Eduardo Berizzo, él siempre, él y Juan Carlos Chávez eran los más grandes, de más jerarquía en ese momento en Atlas y eran los que yo me acercaba a platicar con ellos. Un maestro así como técnico que tuve fueron varios. El primero fue Marcelo Bielsa, muy capaz, siempre está en la mejor disposición de orientarte y de ayudarte. Contuca el orden que tiene y su forma de dirigir. Estoy en un proceso de ir agarrando todas las cosas buenas de los entrenadores que tuve, todo eso se entrena y cuando lo llegamos a hacer es lo mejor y también la parte humana me ayuda bastante en conocer más a la persona, en saber cómo tratarlos, cómo decirles, el ser concreto para poder motivar o para poder aclararles algo sin hablar tanto. Creo que es una de las cosas que estoy mejorando y quiero seguir mejorando para poder ser uno de los mejores entrenadores. A los compañeros que están por retirarse, que no es fácil, no es fácil dar este cambio de jugador a entrenador, que tenemos que siempre hablarles de la mejor manera, que hay otras que se les tiene que apretar, pero creo que podemos ser todavía mejores de lo que estamos siendo con el hecho de otra vez la persona y el ser humano. Cada uno lo tiene que vivir y tiene que dar mejores herramientas a los jugadores. Y el otro mensaje para los jugadores, agradecido y feliz por lo que se aplicaron, por lo que entendieron, por aguantarnos todo este tiempo y lo que les decía y les dije al final, esto es Pumas, que no es fácil estar a cargo de un grupo y convencer a la cantidad de alumnos que tengan, pero no es fácil, no es fácil estar enfrente de ellos y aparte nos apasiona, por eso es que estamos acá. Entonces, si tú haces algo que te apasiona y lo haces con esa misma pasión, creo que podemos ser todavía mejores. Entonces, felicitaciones, que pasen un feliz día y que sean muchos años de docentes. Gracias. Gracias.